Música Nuestros trabajadores son esenciales, estuvieron trabajando todo el tiempo y por lo tanto tienen que tener y merecen tener la vacuna porque han sido esenciales y lo son. Por eso es que ustedes estuvieron trabajando y el gremio también estuvo trabajando acompañándolos, como así también a todos los compañeros que estaban trabajando como así también a todos los compañeros que no estuvieron trabajando porque eran abarcados por ahí, por el DNU con los distintos tipos de licencias y tuvimos no solamente un gremio presente sino también una secretaría gremial muy presente. Por eso quiero que nos aplaudamos todos por haber estado trabajando, por haberla pasado. Tenemos que seguir pensando que no la hemos pasado sino que esto continúa y por lo tanto debemos tener todos los cuidados que corresponden. Pero también aplaudir a todos los compañeros de la comisión directiva, a todos los compañeros delegados que son ustedes y a todos los empleados de nuestra secretaría gremial y también de nuestra organización sindical que han estado y están trabajando. Por eso, para ustedes, un fuerte aplauso. Y en ese marco también decirles que ustedes por las redes, por el estar continuamente visitando la secretaría gremial y demás, mediante todas las herramientas que nosotros tenemos, nos estuvimos informando que no solamente tuvimos un gremio presente en todo lo que tiene que ver con la actividad porque también nosotros estuvimos acompañando a muchos empresarios porque sabíamos que aparte de que la pandemia le tocaba al trabajador, también le tocaba a las empresas porque las empresas cerradas no podían generar empleo y entonces todos estábamos con el miedo preexistente de que las empresas no volvieran a abrir. Entonces, nosotros estuvimos acompañando a muchísimas empresas también a gestionar para que no cierren las empresas y de esa manera, con empresas nosotros podemos seguir teniendo trabajo. Lo estuvimos gestionando, lo seguimos gestionando y lo vamos a seguir haciendo porque también defender y sostener las empresas significa que podemos tener más y mejor empleo. en ese sentido, también el acompañamiento de la comisión directiva a todo lo que hemos gestionado. Les decía que en la pandemia, amén de hacer el trabajo que nos corresponde y todo lo demás, prácticamente nosotros no paramos ninguna de las obras. En la medida que pudimos, continuamos con todas nuestras obras. Tuvimos las dificultades que tienen todos. Es decir, en algunos momentos que no conseguíamos materiales y algunas obras que la pensábamos terminar un mes, se demoraron un poco más, pero hoy podemos decir que hemos terminado el parque acuático en toda la etapa fundacional de lo que es el parque acuático. Durante este mes van a seguir haciendo todas las pruebas que hay que hacer para tener a punto el funcionamiento de todo lo que es el equipamiento del parque acuático. Si ustedes lo vieron en los videos y hoy lo van a poder observar porque vamos a recorrer las obras, el funcionamiento y la coordinación de cada uno de los equipos que tiene que tener en el parque acuático es muy importante. Ahora se va a venir en esa parte la obra de todo lo que es el ingreso al parque, todo lo que tiene que tener el ingreso del parque, vestuario, baño, confitería, el ingreso, el sistema de control que tiene que tener ese parque, para que este parque yo creo que va a ser, si no es uno de los mejores de Córdoba, va a ser el mejor de Córdoba. Es decir, vamos a estar igual o mejor que cualquier parque acuático en Córdoba. Y eso también va a ser un orgullo de todos nosotros porque, y nosotros siempre lo decimos, todo esto es posible, todo esto es posible gracias al aporte de nuestros trabajadores. Y esto hay que marcarlo en cada uno de nuestros lugares. Esta es un poco la idea de que hoy nos juntemos para que nosotros tengamos un mensaje coordinado de que es lo que le comentamos a nuestros compañeros en nuestro lugar de trabajo, que podamos tener todos del mismo lenguaje. Esta es un poco la idea. Avanzando de lo que es el parque acuático, más adelante tenemos la obra del hotel. El hotel siguió avanzando, se sigue construyendo. Recién justo estaba sentado acá y pasaban los marcos ya de la puerta, de las habitaciones del hotel. Hoy van a tener la oportunidad de recorrerlo. Inclusive ver que nosotros teníamos previsto en ese hotel hacer planta baja y primer piso. Y cuando subimos a la estructura del techo que iba a ser del hotel, vimos la vista que tenía ahí y dijimos, a esto hay que hacerle el otro piso. Buscar material liviano que estaba calculado. Y le cambiamos en definitiva el proyecto a la gente de la empresa de esa obra porque nos pareció un desperdicio perder la vista que tenía ahí. Y como esa obra ya se avanzó en todo lo que es los cerramientos, todo lo que es el revoque, cada cosa que lleva o cada nivel de obra que lleva cada una de estas obras es un tema porque uno piensa que tiene que se evocar una pared y tiene que pensar en grande porque son metros y metros de se evoque, por ejemplo. Y eso hay que tenerlo presupuestado, tiene que tener una logística para el material y lógicamente y principalmente para el pago. Cada una de nuestras obras tiene un plan de pago y se viene cumpliendo a la perfección. Nunca, nunca nos hemos atrasado en un pago de una obra. Esto es lo que hace a la obra del hotel. Seguimos más adelante y nosotros en el tiempo, nosotros si ustedes saben, tenemos 1.800 jubilados empadronados en el fondo compensador que se sostiene con el aporte solidario de cada uno de nuestros trabajadores activos, ustedes, que aportan el 1.5% para el fondo compensador. Donde nosotros esa plata después la distribuimos en los 1.800 jubilados. Y los jubilados permanentemente nos planteaban de que nosotros debiéramos hacer un geriátrico. Y antes uno lo miraba, lo escuchaba, lo estudiaba, lo veía el tema. Y como todos ustedes saben, por ahí, el tema es que no tengan los parientes de ese jubilado, los hijos de ese jubilado, un lugar donde ir a depositar al viejo. Entonces nosotros empezamos a pensar en nuestros propios jubilados y empezamos a pensar en nuestros propios padres y se nos ocurrió porque yo en campaña vi un geriátrico realizado por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza que yo cuando lo vi ahí y aparte me permitieron ingresar y conocer desde las habitaciones hasta los lugares o los espacios comunes de los jubilados cuando uno los veía ahí, realmente veía en las caras de estos jubilados lo bien que le estaba pasando. Entonces tomamos esa idea en nuestras retinas y dijimos nosotros somos capaces de hacer algo similar. Entonces ahí empezamos a ver con distintas empresas distintos proyectos y encaramos por precio y por el concepto de la empresa encaramos con una empresa la construcción de un geriátrico. Pero no un geriátrico como yo tuve la oportunidad de ver dentro de la ciudad capaz que no fui a ver los mejores por una cuestión de costos pero tuve la oportunidad de ver cómo eran y me permitió a mí tener una idea más avanzada de lo que debiera ser. Y tomamos el ejemplo también de lo que habíamos visto que era lo de los compañeros del regional de la Urufuenza. Yo creo que lo que nosotros estamos construyendo ahí no sé si será de primer mundo pero va a ser de primer mundo para nuestros jubilados. Un lugar donde cada habitación es para dos pacientes y donde la habitación permite la circulación y el giro total de una cama camilla o de las dos camas camillas camillas independientemente dentro de la habitación y que aparte permita que la cama camilla salga de la habitación a un pasillo donde por cualquier tipo de urgencia y jubilado lo puedan subir a una ambulancia y trasladarlo a un servicio o a donde corresponda para su atención. Este es el concepto que nosotros tomamos y estamos aplicando para la construcción de este geriátrico. Y también no creo que ningún otro geriátrico por eso les digo que va a ser de primer mundo va a tener el contexto natural que tiene ese geriátrico porque primero va a estar muy cerca de la laguna va a tener caminos de acceso a la huerta a la granja al vivero y va a tener acceso también al salón que tienen nuestros compañeros jubilados ahí donde hacen la escuela de jardinería hacen la parte de su recreación y en definitiva también que en ese lugar puedan tener talleres para nuestros jubilados que estén alojados y no en este geriátrico. Yo creo que es una obra de total nobleza para con nosotros mismos y nuestros padres. ojalá que ninguno tenga la necesidad de usarlo pero creo que si lo necesitan usar realmente ahí tienen que estar totalmente contenidos y eso también va a ser un orgullo de todos nosotros. Quizá alguno tuvo la oportunidad en la temporada de haber ido a las cabañas y haber visto y haber funcionado tuvimos algunos inconvenientes porque nosotros todo lo que tanto la confitería cada una de las cabañas para todo tenemos sistemas de pozos negros o sistemas de perforaciones que en definitiva terminan perjudicando nuestro hábitat nuestro lugar que es donde hoy vivimos donde estamos ahora. entonces hemos iniciado una obra de cloaca para todas las cabañas la confitería el hostel el hotel el geriátrico una obra de cloaca que va a ser una obra similar a las obras cloacales de cualquier ciudad con toda una traza que están los técnicos desarrollándola y donde vamos a armar unas cañerías troncales y van a ir todo esto a una planta de tratamiento propia porque hace también esto que nosotros vemos municipalmente que vemos en todos los lugares que hay que cuidar el suelo y el espacio donde vivimos pero aparte va a mejorar el funcionamiento de todos nuestros servicios porque vamos a tener una cloaca propia y esto habla también de que es un granito de arena que nosotros aportamos a lo que es el cuidado de todo el medio ambiente en esta línea seguimos con la obra del sindicato nosotros calculamos que también tuvimos demora porque fíjense no conseguíamos vidrio para las obras acá por ahí no conseguíamos la malla cima que es lo básico de la construcción y teníamos que hurgar por distintos corralones consiguiendo 5, 10 malla cima y así fuimos haciendo hasta que va apareciendo el material y así se nos demoraron algunas obras pero a fin de mes también está terminada creo la obra de la torre 1 del sindicato lo único que va a iniciarse a partir del mes que viene sería el adecuamiento de la sala del teatro que va a ser una obra totalmente interna ahí seguimos también con la obra que en algún momento vamos la del sindicato la tienen a supermano o sea lo pueden ver seguimos con la obra del hotel en Carlos Paz la obra del hotel de Carlos Paz también es una obra muy importante en un contexto realmente importante y también vamos a ir a verla y no sé cómo iremos organizar el asado pero por ahí conseguiremos algún elástico y lo haremos como quien dice aquel que se va al río y lleva la pachillita creo que por ahí lo podemos organizar para que veamos esa obra que es y va a ser también una obra muy importante del sindicato les comento también que en plena paten y en abril tomamos la concesión del hotel de la UO en la falta realmente es un hotel precioso no es un hotel que se construyó pedazo por pedazo y después lo fueron incorporando no esto es un hotel que está construido así y tenía muchos problemas básicos es decir por falta de mantenimiento todo lo que es todo lo que es en los cerramientos por ejemplo de ventanas y todo lo demás eran de hierro de chapa y bueno todo eso picado y lo fuimos poniendo a punto a eso le incorporamos que nos metimos porque creemos que la Fanda es un lugar turístico por excelencia que le gusta muy mucho a los cordobeses también y lógicamente a otras provincias que es un lugar que se puede trabajar aparte de la temporada fuerte que tenemos aquí en Coro que es enero, febrero, diciembre y parte de marzo este hotel puede trabajar todo el año y en ese concepto ¿qué es lo que hicimos primero? una obra de gas que ya le hemos terminado para no sé por qué nunca lo hicieron así pero bueno para la cocina eso nos va a permitir así como tenemos el hotel en Montehermoso con pensión completa a hacer en este hotel también con pensión completa porque creemos que el trabajador tiene que ir con todo más o menos acordado que no tenga que gastar o sacar más que en lo de recreación en gasto es decir que tiene que tener cubierto todo cuando contrate algo que tenga todo cubierto esa es la idea y el concepto y estamos trabajando ahí para diseñar también en este concepto de que tiene que trabajar todo el año climatizar la pileta de de ese hotel estamos trabajando en ello la idea es que sea un hotel que tenga todos los servicios que esté cubierto todo el gasto y que creo que cuando lo lo vean van a van a poder dimensionar lo que digo y para cuando lógicamente lo vayamos a inaugurar van a estar invitados todos les estaba hablando de el hotel de la falda les comenté el hotel de Carlos Paz les comenté la obra de Cloaca los distintos niveles de obra que estamos manejando en este momento y no les comenté de un predio que hemos comprado sobre el río Mina Claver en este predio estábamos demorados por la escrituración porque tenía un problema no había un problema entre los familiares que tienen que hacer en definitiva tenían que hacer la escrituración lo terminamos ya escriturando ahora estamos con otro inconveniente que esta semana ya hemos contratado una empresa para que vaya a hacer el relevamiento para hacer el cierre perimetral y estamos esperando la respuesta de esa empresa porque en muchos lugares ahí sobre el río Mina Clavero ha ido gente a ocuparla a tomarla así que nosotros como legítimos dueños hemos contratado una empresa para hacer el cierre perimetral y en la medida de que no le permitan ingresar al predio o exista algún inconveniente lógicamente vamos a asistir a algún fiscal para pedirle la intervención porque ese predio lo compró la Asociación Gremial de Empleo y Comercio de Córdoba es legítimo dueño y por lo tanto vamos a encarar ese proyecto y yo los invito a que después que comamos recorramos las obras espero que el tiempo nos acompañe y podamos ver y dimensionar realmente todo lo que estamos haciendo y esto no es obra solamente de la de la conducción del gremio es también obra de todos ustedes porque por eso también nos invitamos porque tiene que saber cabalmente que es lo que estamos haciendo para que le puedan informar a todos sus compañeros que es lo que tienen en el gremio hay mucha gente que no conoce que es lo que tienen en el gremio por ahí se entera que quedamos del bolsón o te piden que por ahí en la fiesta les regalé un bolsón que hacemos por ahí la fiesta del primero de mayo la fiesta del 26 de septiembre y hay mucha gente que realmente no sabe y la gente que no conoce o no sabe de esto en definitiva no no lo al no poder apreciarlo no sabe dimensionar realmente a su gremio y creo que está en cada uno de nosotros y cada uno de ustedes en poderles informar quiero decirles también que a nivel de cultura a mente que damos una cantidad de cursos a nivel informático y todo lo demás estamos trabajando en la parte de cultura una necesidad para los mercantiles en un convenio con una universidad a través de la federación nacional vamos a llegar con este tipo de capacitación para todos nuestros trabajadores también se encuentra presente a través de los técnicos que se encuentran por ahí de las distintas obras que van a mostrarles la curadora con quien abrimos la sala en plena pandemia la sala de arte del sindicato con ella también estamos trabajando en en qué otras cosas podemos hacer en nuestro camping para darle otra cara otra vista que no somos solamente piletas y tenemos un gimnasio y a otra cara también al sindicato mostrar que somos un sindicato de puertas abiertas en todo y estamos abiertos siempre a nuevas ideas que puedan hacer crecer a nuestro gremio y por ende a nuestros trabajadores quedo abiertos a las preguntas que quieran hacer como hacemos siempre compañeros acá ustedes son delegados tienen la voz permanentemente así que abren o que ayer parecía si te gustó el vídeo dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo en mi próximo vídeo